Muy buenas a todos gente y feliz jueves, en este vídeo semanal os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Maurice, qué armas hay en él y qué efectos tienen. Sí, voy con un día de retraso, lo siento mucho, pero ya hasta el año que viene no habrá más feliz jueves y este lo he tenido que hacer con mucha, mucha prisa. Esta semana está aquí, en Pozo del Este 27, Promicia, en este punto del mapa. Está muy cerquita de este Cloud Trap y de dónde está Jackie la Guapa. Y está aquí, venís desde el spawn, llegáis hasta aquí, que hay un ascensor, bajáis el ascensor y pues... hasta aquí. Esta semana tenemos dos muy buenas armas, que serían la Brainstormer, que esta vez en T-Man me ha salido por 14, fantástico. La Free Radical, que es la mejor pistola del juego o una de las mejores, lo malo es que es del DLC 6, si no tienes este DLC no te dejará usarla. Y la Auger, que la Auger, con Mouse puede funcionar. Vamos a ponerla a prueba. Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zain Pistolero 2.0, aquí está el equipamiento y las habilidades. Y vamos a empezar por la Free Radical, como he dicho antes, es del DLC 6, tiene daño de dispersión, así que consagrado dispersión mejor que mejor. Y tiene mucho, pero que mucho, daño. Vamos a ponerla aquí a prueba, su efecto especial es que al dar crítico, o bueno, no, creo que solamente al impactar, sí, al impactar, salen balas adicionales que buscan al enemigo. Siempre sale eléctrica y eso, tiene mucho, mucho daño. Viene muy bien con todos los personajes, especialmente con Mouse por el daño de dispersión. Aunque, de verdad, con el daño que tiene puedes usarla con todo y aquí veis, no hay problema alguno. Vamos ahora con la Ogre. La Ogre, aunque sea de daño de dispersión, porque es un fusil de asalto blado con daño de dispersión, es decir, hace explosiones al impactar. No puede salir con consagrado de dispersión, así que pierde bastante daño en eso. Y no es que tenga mucho daño de por sí. Aquí veis, con insistencia, puedes matar con insistencia. Y tiene mucho cargador, así que realmente de un cargador puedes matar a un cabronazo, sí, pero un cargador son 140 balas. Así que no es lo más óptimo. Con Mouse va un poco mejor, por el daño de dispersión, y bueno, porque con Mouse todo funciona, y más si tiene daño de dispersión. Pero aquí estáis viendo que no es nada del otro mundo. No es mala, no es mala, ni mucho menos. Si fuese mala no mataría consagrados, pero tarda en matarlos, que esa es la cosa. Y me he muerto. En fin, no es de mis armas favoritas, no la recomendaría mucho, pero si la quieres por coleccionismo, pues ahí está. Y ya por último tenemos la Brainstormer. La Brainstormer es una escopeta que dispara por 7 y por 14. Si te sale por 14, pues mucho mejor que por 7. Redundant Brainstormer es la que buscas. Y lo que hace es disparar rayos. Siempre es eléctrica. Y básicamente cuando hay muchos enemigos cerca, se entrelazan, haciéndole daños a todos. Eso está muy pero muy bien. Limpia muy bien. Hace bastante buen daño. La única pega que le veo es que solamente es eléctrica. Y que hay una versión mejor de este arma, que sería la reflujo. La reflujo... Tengo una por aquí. No, no tengo una por aquí. La reflujo es básicamente la versión corrosiva de este arma. Pero solamente sale en Chaos 6. Así que si estás en Chaos 6, puedes conseguir una versión mejor de este arma. Aunque solamente salga en corrosivo. Si no estás en Chaos 6 o si quieres un arma eléctrica buena, pues esta es una de las opciones. Viene muy bien para limpiar. Contra enemigos únicos no es tan buena. Si es un enemigo con mucha vida, no te va a venir muy bien. Si son muchos enemigos juntos, sí te va a venir muy bien. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos el año que viene. Hasta otra.